Este 5 de octubre se dio inicio a la semana del bombero ecuatoriano. Es por este motivo que se realizó una exposición en el Parque Intercultural de la ciudad, donde se ubicaron varias carpas para demostrar el trabajo que realiza el Cuerpo de Bomberos de Tena. Presentar lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hacemos, cómo actuamos en el caso de emergencias, en caso de un rescate, en caso de un buceo, en caso de prehospitalaria. Estamos para servir a la ciudadanía, por eso hemos expuesto todo lo que tenemos nosotros ahora, y estamos en cada stand, los compañeros preparando y dando información acerca de los ejercicios y todo lo que hacemos nosotros las 24 horas del día, durante los 365 días. A este evento se sumó el Cuerpo de Bomberos de Archidona, ya que estos dos cantones se brindan apoyo en momentos de emergencia. Bueno, estamos trabajando conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos del Cantón Tena, la unión hace la fuerza, dice el dicho. De igual manera, nosotros trabajamos en las mismas actividades que el Cuerpo de Bomberos del Tena. Tenemos también accidentes de tránsito, búsquedas de cadáveres en los ríos, en la selva, tenemos incendios, todo ese tipo. Entonces son las mismas actividades, todos los cuerpos de bomberos funcionan con las mismas actividades. Es importante que la ciudadanía conozca los materiales que se ocupan en una ambulancia para brindar apoyo a la persona que está en mal estado físico. Aproximadamente llevo ya siete años, lo que es la profesión bomberil. Al momento yo les voy a explicar sobre lo que es los equipos de prehospitalaria, para qué se utilizan estos equipos de prehospitalaria. Bien, tenemos aquí lo que es las camillas o las fels rígidas que sirven para inmovilizar para cualquier tipo de personas que hayan sufrido algún tipo de lesión, ya sea por caída o por accidente de tráfico. Esas son para movilizar lo que es más las columnas. Tenemos un chaleco de estricación que igual también nos sirve para inmovilizar a las personas cuando hayan sufrido equipos de accidentes de tránsito. Tenemos los collarines que sirven para poder inmovilizar lo que es la cervical para que no haya más lesiones. Tenemos un equipo de botiquín que es el equipo básico de botiquín donde tenemos vendas, las tijeras, tenemos apósitos, aquí están las vendas, los apósitos para poder nosotros curar o asistir si hay algún tipo de hemorragia. Lo que es el oxígeno, perdón, lo que es oxígeno para poder dar reanimación a los pacientes para poderles decir que han sufrido alguna falta de aire, oxígeno, entonces podemos hacer este tipo con el oxígeno. La araña es un equipo para nosotros, el DEA, que sirve para nosotros poder dar RSP a los pacientes que no tengan algún tipo de signo vital, puede ser en este caso que no tenga pulso, podemos o algún paciente que haya sufrido alguna lesión por cortocircuito se le puede estabilizar con ese tipo de DEA para el corazón. Inmediatamente tienen que informar al cuerpo de bomberos para nosotros poder asistir con los materiales necesarios. Lo importante es que la información que nos den para nosotros poder llegar a tiempo y nos den la dirección exacta para nosotros poder llegar a tiempo y con facilidad a donde sea el tipo de emergencia. Así como estos materiales, también existen equipos para buceo en momentos de emergencias en los ríos de nuestra provincia. Buenos días, bienvenido al stand de equipos de buceo y de rescate acuático. Como ven aquí tenemos botes El Grande, que tiene capacidad de 15 personas, específicamente para rescate en aguas crecidas, en aguas turbulencias. Tiene capacidad para ingresar inmediatamente en el río y poder rescatar a las personas de las islas cuando se lo requiera. Acá seguido tenemos un bote de rapting, de rescate específicamente mandamos a confeccionar en Canadá, que es diferente a los demás botes de rapting que nosotros manejamos aquí. Tiene todas las seguridades, las certificaciones de NFPA que nos garantizan nosotros los equipos. Y seguimos acá, tenemos igual el equipo de kayak, igual para movilizar rápidamente en lo que es en ríos extremos. Igual seguimos acá, tenemos aquí el stand de equipos de buceo. Todo lo que ven aquí son los tanques, el chaleco para poder nosotros ponernos con todo el equipo y poder ingresar a cualquier profundidad. Igual tenemos allá los trajes de neopreno, los cuales nos sirven para buceo, nos ayuda a soportar el frío y mantenerlos calientes para evitar hipotermia. Seguido tenemos cuerdas de rescate, que nosotros utilizamos, más que todos los de colores, fosforescentes son para la noche, con la luz usted puede reflejar, así esté la cuerda perdida, la puede recuperar y puede alcanzar cualquier distancia. Igual tenemos a las demás cuerdas grandes. Más adelante tenemos lo que son linternas, esas nosotros utilizamos bajo el agua en la noche, son impermeables, igual tienen de larga duración. Ahí tenemos los lentes, con los cuales nosotros utilizamos para mayor visibilidad cualquier tipo de ríos o aguas. Acá tenemos lo que son chalecos, de igual manera para complementar el equipo de rescate acuático. Igual tenemos aquí capuchas, guantes, más chalecos para buceo. Complementamos con botines, aletas para buceo. Igual tenemos aquí las pesas que son importantes en el momento de nosotros sumergirnos bajo el agua. Igual para complementar tenemos acá lo que son reguladores, los cuales nos permiten mantener una presión ideal el momento que nosotros conectamos al tanque para poder hacer un rescate. Y aquí tenemos los remos, que son los rojos, que son para el bote de rapting, el complemento, lo que es para el bote de, para el calla. Igual tenemos los de acá para lo que es el bote grande, solo para ejercicios de remo en aguas quietas. De esta manera se trata de llegar a la ciudadanía para que se mantengan precavidos ante los riesgos que se pueden adquirir en el transcurso de la vida. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.